Quería mostrarles este paisaje tan hermoso, mi nombre es Juan Carlos Reyes, soy downhillista hace más de 20 años, campeón nacional en el 2015 y quería mostrarles esta hermosura de paisaje donde pueden apreciar el cañón del Chicamocha, uno de los privilegios que tenemos los santandereanos y todos los colombianos, un lugar que muchos de personas de otros países anhelan, admiran, entonces quería invitarlos a todos los deportistas que les gusta la montaña, el downhill, el enduro, el cross country, a que nos visiten, a que vean la hermosura de Santander, a que aprovechen este cañón del Chicamocha, a que aprovechemos a que este paisaje no se pierda, sigue haciendo pista.